¿Qué cuesta esta barra de pan? 50 céntimos. Poco, ¿verdad? Así que cuando se pone dura como una piedra, la tiramos a la basura y compramos otra. Este es el problema o la causa principal por la cual estamos tirando uno de cada tres alimentos que producimos y el 58% lo estamos tirando nosotros en casa. Es un problema global que afecta a toda la cadena alimentaria, porque sí, nosotros en casa tiramos pan, pero en el campo están tirando hasta tres toneladas de calabaza porque no corresponden o no responden a los estándares de forma, medida o color. Son ejemplos reales. En la industria alimentaria he visto tirar un tráiler de pan de molde porque en el último momento el cliente retiró el pedido. En los supermercados, ¿no habéis visto cómo tiran una malla de dos kilos de naranjas porque solo una se ha estropeado? En los colegios, los hospitales, tiran hasta una bandeja entera de pollo que ha sobrado del mediodía porque el día siguiente no pueden repetir el menú y porque es más caro la energía del congelador que el propio pollo. Y en los restaurantes donde yo trabajo estamos tirando la mayoría de los acompañamientos porque no se nos ha ocurrido preguntarle al cliente si prefiere patatas o verduras. ¿Os dais cuenta de la cantidad de alimentos que estamos tirando? Estamos tirando esta cantidad de alimentos porque, como decía, asociamos su valor al precio. ¿Pero es solo su precio lo que vale? No. Los alimentos tienen valores y los alimentos cuestan. Tienen valores, el valor del esfuerzo. Detrás de cada alimento producido hay una persona que se ha esforzado en elaborarlo. Tienen el valor ético-social. Tú aquí estás tirando un alimento y allí, y no más lejos del final de tu calle, hay una persona que lo necesita. Hemos perdido el valor de la ilusión. ¿Os acordáis de aquellas fresas que llegaban en mayo con aquel aroma y aquel sabor y que las estábamos esperando durante todo el año? Ahora las tenemos siempre. Hemos perdido la temporada. No nos seducen. Nos da igual. Las tiramos si no las terminamos. Antes, teníamos tantísima ilusión que cuando terminaba la temporada, las conservábamos, hacíamos mermeladas para alargar su sabor durante todo el año. Pero por encima de todo, tirar un alimento es una falta de respeto. Es una falta de respeto a aquellas personas que lo han elaborado. Los alimentos valen, tienen valores, pero también cuestan. Cuestan litros de agua, litros de agua, producirlos y destruirlos. Y en el transporte estamos emitiendo toneladas de CO2 al medio ambiente. Por lo tanto, los alimentos son muy costosos producirlos y eliminarlos al medio ambiente. Y esto es lo que yo os quería contar, que tenemos un problema y que lo tenemos que abordar. Yo ahora si salgo a la calle, para no increparos a vosotros, ni mucho menos, pero si salgo a la calle y pregunto ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? Porque es un problema, ¿eh? La mayoría de la gente me va a contestar. Pues vamos a darle a las personas necesitadas aquellos alimentos que nosotros tiramos. Está bien, claro que sí que es una posibilidad, pero no es una solución. Nosotros le llamamos redistribución. La redistribución es, perdonadme, y que ya sé que es súper poco político decirlo, bueno, políticamente incorrecto decirlo, pero es un parche. Es un parche. O sea, nosotros ciudadanos de primera le vamos a dar a los ciudadanos de segunda los alimentos que nosotros rechazamos. Es poco educativo. Es posible, mejor es dar que tirar, esto no hay ninguna duda. Pero la solución pasa por adaptar la producción a lo que realmente necesitamos. Y si necesitamos producir una partida solidaria, lo vamos a hacer. Claro que sí. Pero vamos a darle los mismos alimentos que las personas que tiramos, el 58% de las personas que estamos tirando, el 58% del desplifarro global. Bueno, espera, recuperamos. En definitiva, no me parece ético, no me parece educativo. La solución se basa en adaptar la producción y la solución se basa en darle el precio a los alimentos, a lo que cuesta el alimento. Y la solución se basa en revalorizar los alimentos, devolverles su valor. Y ahora, claro, todos estáis pensando, bueno, pero esto yo, ¿cómo puedo intervenir en este cambio de paradigma? Esto es muy grande, esto son políticas mundiales. Esto yo no tengo suficiente poder ni responsabilidad y a veces ni me incumbe. Porque, bueno, a ver, no somos nosotros parte de la sociedad, no somos nosotros que habitamos en este planeta, no somos nosotros que tenemos una casa donde estamos tirando un 58% de los alimentos, quizás que sí que podemos hacer algo. Y además las revoluciones empiezan por unos pocos, pero solo se ganan si todos nos apuntamos. Por lo tanto, os animo a apuntaros en la lucha contra el despilfarro alimentario. ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Pues cambiando nuestro pequeño mundo. Nosotros tenemos un pequeño mundo que es nuestra cocina y tenemos que organizar esta cocina. Tenemos que empezar por el principio. Y esta cocina ver cómo podemos hacerla más eficaz, más sostenible y hacer una cocina organizada para evitar el despilfarro alimentario. Para organizar esta cocina, lo primero que vamos a hacer es, de hecho son cuatro pasos sencillísimos. El primer paso que vamos a hacer es planificar. Vamos a ver qué comeremos a lo largo de esta semana que viene o de los próximos 15 días. Lo planificamos bien, lo colgamos en un sitio bien visible de nuestra cocina, en la nevera, donde sea. Una vez tenemos la planificación y sabemos lo que vamos a comer la semana siguiente, hacemos la lista de la compra. Es natural, surge de manera natural de la planificación a la lista. Pero un truco, no compres toda tu planificación. Retira un par de menús, porque siempre pasan cosas y al final puedes terminar comiendo restos, etc. Con esta lista de la compra vamos a comprar, seguros y tranquilos de que no vamos a llenar neveras, sino que vamos a comprar aquello que necesitamos de verdad. Y en la compra hay trampas, en el supermercado hay trampas. Trampas. Oferta. Esto es tremendamente seductor. Yo veo allí una oferta, yo con mi lista de la compra, y la oferta me está llamando. Bueno, va, dejémonos llevar por las ofertas también, que no es tan dramático. Pero si tú tenías aquí previsto conejo al ajillo y la oferta es un pollo, cambias, se cambia el pollo por el conejo y aquí están panchos. No ha pasado nada. Pero es que resulta que tú quieres conejo y pollo. Las dos cosas. Bueno, pues en el mismo momento que tú pones el pollo, añadiendo un alimento más a tu lista de la compra, simplemente ya estás pensando cómo lo vamos a conservar. Cómo cuando lleguemos a casa lo vamos a envolver, etiquetar y conservar para que el día que lo vayamos a consumir esté en perfectas condiciones. Os he dicho dos, planificación y compra. Cuando llegamos a casa vamos a hacer nuestro fondo de nevera. ¿Qué es un fondo de nevera? Un fondo de nevera es las elaboraciones variadas que te facilitarán la cocina. Esto es, pues, desde una patata hervida a un sofrito, a un asado de carne, una salsa. O sea, empiezas a escaldar verduras, empiezas el proceso de cocción, para hacer la cocción en dos partes. Y así el día que llegues tarde, cansado, puedes atenerte a tu planificación porque ya tienes avanzadas las cocciones y en cinco minutos o incluso menos tienes en tu mesa platos planificados, sabrosos, nutritivos y variados. Por lo tanto, estas son las cuatro. Planificación, compra, cocción y ensamblaje, le llamo yo. Le llamo yo. Yo ya casi que podría ir acabando. Pero no, ¿eh? Yo casi podría ir acabando. Pero yo sé que por aquí ronda una pregunta. No más que una pregunta ronda una sensación que es aquella que dice pero esta... Voy a llamarme chica. Libremente. Esta chica... ¿No hubiera ido mejor que nos hubiera dado unas cuantas recetillas sobre cómo aprovechar las obras? ¿Sí, no? Pues sí, hubiera estado bien, pero no me caben los once minutos. Esto por un lado. No me cabe. Y además, si he dicho que alguna cosa políticamente incorrecta, voy a decir la segunda políticamente incorrecta. Esta segunda cosa que voy a decir políticamente incorrecta es... Las obras son una anécdota. A ver, me explico. Que está muy bien que cocinemos obras, etc. Que no estoy diciendo que no, ¿eh? Por algo me digo, ¿eh? No, que me falta un minuto. Voy, voy. Que las obras es una anécdota. Que lo que realmente, realmente es un drama es que tires toda la bandeja de pollo cruda. No la media pechuguita de pollo. Que por una falta de planificación tires toda una bandeja de pollo cruda, entera, a la basura. Este es el drama. Pero si tú planificas bien y todo lo haces bien, ya verás cómo será imposible que esto pase. Casi imposible. Y además, allí, no lo veis. Hace tiempo que no lo miráis. Allí tienes un aliado. Hay un aliado en tu cocina. Se llama congelador. El congelador es aquel electrodomístico que lleva tantos años acompañándote. Que allí es donde tú, no es donde vas a encontrar las momias, ¿sabes? Que abres el congelador y dices, Tutankamón, anterior a Tutankamón. Pescado anterior a Tutankamón. Esto es una momia. No, en el congelador es donde guardamos las joyas, nuestras inversiones. Por eso tiene que estar limpio, ordenado, etiquetado, porcionado, en pequeñitas porciones, porque así su uso... Y te vas a ir reconciliando con este electrodoméstico. Solo deciros que quizás estáis pensando que esta rutina os va a robar la magia de los fogones. ¿Es verdad o no? Esta rutina, vas a pensar, Qué pena, tanta planificación. Que sepáis que un mago, para hacer un buen número, tiene que haber ensayado hasta la eternidad. Tiene que haber organizado y planificado sus números. Y la cocina surge cuando dominas las técnicas y cuando sabes perfectamente, a ciencia cierta, qué es lo que tienes en tu nevera y tu congelador. Por lo tanto, vamos a empezar una nuestra magia en la cocina. ¿Cómo? Planificando hoy lo que comerás mañana. Y así harás tu primer número. Hacer desaparecer la comida que hoy estás tirando. Gracias. Gracias.